Cae la lluvia sobre el campo y sopla el viento en la desolación Triste la tierra, triste el corazón, se mandan el viaje los hijos del sol Guerreros fuertes de gran convicción, alzan el vuelo en la liberación Escucha el bueno con su fuerte voz, va castigando al que causa dolor Se levantaron con gran ilusión, con la esperanza de un mundo mejor Libre la tierra, libre de opresión, vamos al corte con flauta y tambor Toca el charango y canta tu canción, fregando vida, alegría y amor Siembra el maíz y se va en libertad, se van de viaje los hijos del sol Que no quede impune ni el silencio Hoy el mundo quiere la verdad Y entregó con su sudor los campos Reclama justicia y libertad Música Toca el charango y canta tu canción, fregando vida, alegría y amor Siembra el maíz y se va en libertad, se van de viaje los hijos del sol Música Que no quede impune ni el silencio Hoy el mundo quiere la verdad Y entregó con su sudor los campos Reclama justicia y libertad Toca el charango y canta tu canción, fregando vida, alegría y amor Siembra el maíz y se va en libertad, se van de viaje los hijos del sol Música 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 Música